Gabriel García Márquez, por un país al alcance de los niños. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Fueron nueve las personas que murieron de forma violenta, son más de tres mil riñas, las que se presentaron en distintos puntos de la ciudad. ¿Acaso nuestra insignia es la desmesura? Aprende a celebrar. Aprende a celebrar.